Buenos días a todos, agradecer a la jefa de policía de tráfico, a la jefa de policía y sobre todo a los directores de los cuatro brejos, de los dos medios, la RIA, Fofanelli y Narciso Sánchez que hayan. Yo creo que las ventajas y fines que pretendíamos o que pretendemos con la puesta en marcha de caminos seguros y que estamos consiguiendo en una amplia medida y también hablar del futuro. Yo creo que estamos haciendo, o estáis, porque creo que sois actores principales, una muy buena labor. Yo creo que en alguna conversación con la jefa de tráfico lo habíamos planteado así. Hay cosas que seguiremos avanzando y seguiremos mejorando. Yo estuve en algún colegio en el que se me trasladaba alguna mejora que se veía a realizar para que los caminos seguros sean caminos seguros aún más. Ellos son los primeros en tomar el mando, ellos son los primeros en asumir los consejos que le da, en este caso de Friera, de manera muy viva. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Evidentemente, yo siempre digo, cuando trabajamos con los más pequeños, que es un camino que no tiene final, porque vienen nuevas generaciones, que hay que cuidarlas y que hay que también darles herramientas. Es una ciudad que en ese sentido bastante segura. De hecho, los índices de aceleridad, así lo demuestran. Pero bueno, todo en esta vida puede ser sensible de mejora. Como se había hablado en los colegios, pues la determinación fue elegir aquellos lugares inmediatos, próximos a los centros escolares, que es donde al final confluyen los diferentes caminos, los que tienen mayor ocupación, utilización. Y hay los escolares seguros, lógicamente, son uno o más de las prioridades que hay en esta materia. Pero bueno, al menos ya hay cosas hechas. Hay una voluntad de continuidad, de filosofía, del proyecto, es mejorar esa ciudad. Y en base, por ejemplo, a futuras intervenciones. Se hizo un estudio realmente de todo aquello que era necesario, porque no siempre la opinión al final se ajusta a lo que es la normativa, o a las necesidades o la realidad de lo que hay que hacer. Después de hacer ese estudio, ya se pusieron una serie de señales en los caminos. De hecho, se hizo una inversión de más de 14.000 euros en lo que llevamos de año, sacándolo de otras partidas presupuestarias también necesarias dentro de la ciudad. Y bueno, la voluntad es seguir en ese sentido, pero también compaginándolo con otras necesidades y con otras prioridades que tenemos.